Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Vivencias Xanat. El día de hoy vamos a enseñarles cómo reproducir plantas de hortensia. Bueno, lo único que vamos a necesitar en este momento son pinzas para podar. Aquí tenemos una planta de hortensia. Aquí como vemos, aquí ya tiene, ya está, ya floreó. Y lo que vamos a hacer es buscar un tallo. Buscamos un tallo, aquí como vemos, aquí ya le salió una ramita y de este lado ya tiene otra. Entonces lo que vamos a hacer con nuestras pinzas es cortar desde la base en donde, aquí como vemos, es el tallo más grande en esta parte. Esta parte se trifurca. ¿Qué quiere decir que se trifurca? Le salió un, uno, dos y tres tallos más. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el primer tallo. Como vemos, aquí como vemos, ya salió el primer tallo. Enseguida vamos a hacer lo mismo con el segundo tallo. Y aquí tenemos. Esta como vemos, ya floreó. Como esta ya floreó, entonces lo único, lo que vamos a hacer es ponerla en un bote con agua. Esperar a que la flor se seque y que se quede sin la flor. Y después ya la vamos a plantar. La siguiente rama también ya floreó. Ya está, ya floreó. Y como vamos a necesitar tiempo para que se seque la flor, Entonces vamos a buscar un tallo que no tenga flor. Aquí vamos a buscar. Al parecer este tallo, como lo ven, este está completamente sin flor. Cuando tiene dos tallitos, se llama bifurcación. Cuando tiene tres, se trifurca. Entonces podemos cortar los tres sin ningún problema, porque no se ha floreado ninguno de los tres. Aquí vemos que era un tallo. Y de este solo tallito, ya se le cayó la ramita. De este solo tallito le salió otro. Pero lo que vamos a hacer es cortarlo a partir del tallo primario. Lo cortamos. Y aquí está. El siguiente, aquí, está a partir de donde se empezó a trifurcar. Aquí tenemos nuestro segundo tallo. Y este consecutivamente. Y ya. Entonces nos salió uno, dos, tres, y cuatro. Cinco. Con este vamos a esperar a que la flor termine y se le caiga. Lo metemos en un vasito de agua. Y después ya vamos a poder transplantarlo a una maceta con tierra. Estos ya se pueden transplantar. A estos se le llama propagación por estaca. Cuando se corta el tallo y lo sembramos directamente a una maceta con tierra. Bien, ahora lo que vamos a hacer con los tallitos de nuestras hortencias. Aquí ya las tenemos. Lo que hicimos fue quitarle todas las hojitas que tenía. Como vemos aquí, aquí tenemos la que ya había florado. Le quitamos todas las hojitas. Aquí también le dejamos las que estaban verdecitas. Pero todas dejamos que se secaran. Como vemos están verdes. Aquí las tenemos. Las dejamos solamente un día en agua. Aquí ya las tenemos. Ahora lo que vamos a necesitar es tierra y macetas. A esto le vamos a llamar reproducción por estaca. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestra tierra. Nuestra tierra, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ya la tenemos aquí en casa. Ya la tenemos de alguna manera tratada, con otra composta y tierra negra. La vamos a llenar hasta un cuarto. Vamos a poner nuestro tallito. Esto es muy fácil. Prácticamente es muy fácil de hacer. No requiere gran ciencia. Ahorita la tierra está húmeda, ya que ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo. Y pues se nos mojó un poco. Se nos mojó. Llovió bastante. Llovió bastante. Y pues así la tenemos. Hoy tuvimos el primer día soleado. Pero... Ya tenía muchas ganas de compartirles el video. Y seguimos poniendo tierra. Normalmente yo le pongo hasta tres cuartos. En este caso, como la tierra está húmeda, lo voy a dejar así. Y vamos a seguir haciendo lo mismo con nuestros siguientes tallos. Aquí vemos que nuestros tallitos tienen el corte de esta manera. Como vemos, el corte está muy bien. Algunas personas lo que hacen es hacer un corte como sesgado. Para que no se pudra. Para que pueda enraizar muy bien. Este está muy bien también. Y este. Este, como podemos ver, no cortamos bien. Lo que tenemos que hacer en este caso es hacer bien el corte. Para que al momento de hacer la plantación, no se vaya a pudrir nuestra plantita. Entonces tenemos que hacer el corte para que nuestra plantita crezca de manera eficaz. Muchas personas utilizan enraizadores químicos. Nosotros no lo vamos a hacer, ya que como ustedes saben, nosotros manejamos todo de manera natural. Nada de fertilizantes, todo de manera orgánica. Pero sí, les doy este tip para que no se les vaya a morir sus plantitas. Bien, así, para no alargar más el video, seguimos haciendo lo mismo con nuestras demás hortensias. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les invito a que sigan viendo nuestro canal. Le den manita arriba. Y si no les gustó, también manita abajo. Nos dejen sus comentarios. Compartan nuestro contenido. Gracias por ver nuestros videos. Y hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.